Vamos ahora con información local porque el director del colegio Liceo Trujillo le hizo recordar al gobernador regional César Acuña Peralta la promesa que le hizo en la reconstrucción del plantel. El director de dicho colegio dijo que se debería de renovar las firmas del convenio. Esta semana firmamos el convenio, calculo que el mes de abril revisan un poco el expediente, mayo, junio, junio debe estar ya la licitación. Yo creo que si ponemos mucha fuerza, mucho esfuerzo, la primera semana de agosto tiene que comenzar esta obra porque hay dinero. De esta manera César Acuña el 11 de marzo en apertura del año escolar prometió frente a la comunidad educativa la reconstrucción del colegio Liceo Trujillo. Sin embargo a dos meses de aquel anuncio no hay ni expediente técnico actualizado. Efectivamente, el día de ayer me apersoné a la municipalidad, exactamente a la agencia de obras, preocupado porque seguro nos entramos para noticias que la semana pasada se había anulado una convocatoria para la ejecución del proyecto Liceo Trujillo. Entonces ante esa noticia nos hemos alarmado, me he acercado a la municipalidad, he hablado con el ingeniero Iván Cárdenas, gerente de obras, y me ha manifestado que efectivamente se anuló esa convocatoria anterior porque ese expediente había sido elaborado con una normatividad que ya no está vigente. Por lo tanto se tiene que hacer un nuevo expediente con la nueva norma de tal manera que ya no haya dificultades en la licitación. Pero para que se modifique el expediente técnico, según el director del plantel, José de la Cruz, primero se debe de volver a firmar el convenio entre la municipalidad provincial de Trujillo y el gobierno regional. Sí, efectivamente. Bueno, como ya en el año 2023 prácticamente en la gestión del doctor Fernández no se hizo prácticamente nada por el proyecto, bueno, caducó. El convenio que avienta la municipalidad y el gobierno regional caducó. Entonces ahora se requiere un nuevo convenio. En la apertura del año escolar que se hizo aquí en mi colegio, el gobernador en presencia del alcalde a quien se dirigió le dijo que iban a actualizar el convenio y que lo iban a firmar. Tengo entendido que hasta la fecha todavía no se lleva a cabo. Desde el año 2016 el Colegio Liceo Trujillo se encuentra en busca de la reconstrucción, un anhelo de más de 2.500 alumnos y que para su ejecución se encuentran 14 millones de soles de los 29 que se necesitan en las arcas de la municipalidad sin ser tocados, por falta de compromiso e interés de nuestras autoridades por la educación.